Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, apreciados amigos, seguidores de Mundo Hispánico en Facebook. Un saludo muy cordial de su reportero Mario Guevara, dándole información como siempre, ¿verdad? Súper importante para toda nuestra comunidad y quiero comentarles un poco mi crónica de este día. Tiene que ver con estos momentos tan difíciles que de la noche a la mañana no se nos puede dar de un segundo a otro. No podemos ver cara a cara con un policía y pues lastimosamente, ¿no? A veces las cosas salen bien, otras veces no salen bien. Bueno, lastimosamente, quiero comentarle el caso de un muchacho hispano, un jovencito, bueno, ni tan jovencito ya. Tiene 28 años, ya es un hombre, ya es un hombre, 28 años. Pero este muchacho, la historia fue así. Él iba manejando por las calles de Norcross cuando de repente un patrullero vio, era de noche, y él llevaba sus luces traseras apagadas. Un patrullero vio que iba manejando y que no llevaba luces atrás y lo paró, le ordenó detenerse. Le puso las luces azules. El conductor de una vez, cuando el policía lo interceptó, el conductor de una vez sacó su mano y tenía dos tickets. Tenía dos tickets de la mano. Y el policía le dice, ¿qué es eso? Le dice, mira, son multas que me dieron por lo mismo, ya sé por qué tú me paraste. Ya sé por qué me vas a dar más multas. Y estaba muy enojado. Como que si por molestarlo hubieran parado, ¿no? El policía le dice, ¿por qué tienes esa actitud hacia mí? ¿Tienes una actitud negativa? Al final le dijo, ok, dame tu licencia. No, no te la voy a dar. Y empezó un alegato que él no le iba a dar la licencia. Que dámela, el policía intentó abrir la puerta, el tipo se encerró. El tipo, cuando el policía por fin logró abrir, el tipo se pasó para el lado del pasajero. El policía se subió al carro. Puso un pie en el freno para evitar que el carro se iban avanzando. Y con la otra mano lo tenía él para que no fuera a escaparsele por la puerta de atrás. Y todo eso quedó captado en video. Hay un video que les tengo aquí en este enlace. Ahí está el video completo donde el encuentro este, ¿verdad? Desagradable que tuvo este muchacho, Juancito. Pero Juan, no es la primera vez que él tiene un encuentro con la policía. Fíjense que cuando los oficiales llegaron y lo sacaron, más o menos cuatro oficiales tuvieron que sacarlo. Y él les decía todas las palabras que terminan con F, que comienzan con F, perdón. Muy grosero, malas palabras. O sea, hablaba como un callejero. Y Juan los insultaba y les decía todo. Obviamente los oficiales lo trataron bien, ninguno lo golpeó. Al final lo trasladaron a la cárcel de Winneta y los chequearon. Fíjense, él pagó una fianza de 300 dólares, salió libre. Y a la siguiente semana volvió a caer preso. Se metió a una propiedad privada y dañó una propiedad ahí sin permiso. Y lo metieron preso por criminal trespassing. O sea, parece que Juan no entendió la lección. Pero el punto es que desde muy chiquito, desde muy jovencito, Juan ha estado delinquiendo. A él lo han arrestado por DUI. Lo han arrestado por agresiones a otras personas. O sea, parece que tiene un récord bastante violento. Un récord bastante serio. No sabemos si ya habrá prendido la elección, ¿verdad? Lo que es un hecho es que está preso ahorita. Y la fianza es mucho mayor que la primera vez. Y no sabemos qué va a pasar con él, ¿verdad? Él es ciudadano estadounidense. Él nació en Virginia. Tiene suerte porque a otros inmigrantes, por menos que eso, aquí en Winneta los han arrestado y los han deportado. Por mucho menos que eso. Pero en el caso de Juan, pues el ser ciudadano estadounidense, a muchos es un privilegio que no lo aprovechan. Creen que les da el derecho de hacer y deshacer, ¿no? Realmente no debería ser así. Por ser ciudadano de este país, deberían dar un ejemplo. Deberían aprovechar cualquier oportunidad que tienen, pero es todo lo contrario. Pero en fin, cuídense mucho, mi gente. Gracias por haber estado conectado a este Facebook Live. Soy su amigo y dice Prista. Qué acento tan feo el que tiene este tipo. No sé si se referirá a mí, Prista, o si se referirá a Juan. Juan tiene un acento bien feo, sobre todo las malas palabras que dice. Si se refiere a mí, pues bueno, es lo que hay. Soy salvadoreño y aunque quisiera hablar como italiano, pues no puedo, ¿no? Pero bueno, mi gente, cuídense mucho. Dios los bendiga. Hasta pronto. Su amigo, su reportero Mario Guevara. Compartan este video. Y aquí está el enlace con el video original que me dio la policía del Boricam. Dice, por favor, ¿cómo podemos solucionar este problema? Veo que no veo mis mensajes. Te pegan, dice. Saludos, mi gente. Cuídense.